Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo muy especial a toda Costa Rica. Es para comentarles un poco de mis inicios de temporada del año 2020. Hoy inició muy feliz y motivada, tuve un buen descanso y voy a realizar mis entrenamientos aquí en Estados Unidos. Mañana viene mi entrenadora a verificar el área de entrenamiento, también los entrenamientos y también a planificar el año 2020. Así que un saludo muy especial y pura vida a Costa Rica. ¡Chao!